Hola chicos hoy estaré cumpliendo sus retos hace dos días, subí el video de que me dejen sus retos, pero me pusieron 46 retos, entonces no cumplí todos porque el video iba a ser demasiado largo, bueno empecemos. ¿Molesta a tus vecinos en Broke? Primero puse mi casita pa' que sean mis vecinos y mi mejor idea para molestarlos fue robarles JCJS. Te reto a decirle a alguien te amo. Refácil mi siela. Cumplido. Que te metas a la casa de alguien y le digas que haces en mi casa o cata, bien me meteré a esta casa, listo que haces en mi casa, fechale. Vende helados en tu carrito aquí, tristemente se me borra parte del video, pero aquí es la parte en la que vendo los helados. Ser repartidor de Amazon o que aquí vamos a tocar esta casa. Chicos si ven que el video no está de la mejor calidad y los videos están tardando poco tiempo, es porque no tenía mucho espacio. Te reto a que tomes coca. Listo XD. Bueno pelonitos perdón por la mala calidad, ya les dije que no tengo mucho espacio, entonces no me deja agregar muchos detalles al video. Espero que les haya gustado mucho y perdón por no poner muchos retos, pero no quería que el video fuera muy largo y aparte les digo de mi espacio. Gracias. Gracias.